la planta que tengo acá en este momento se conoce como planta oxalis hola qué tal un gusto saludarlos les habla andrés rincón profesor de vivero siempre verde vamos a hablar en este vídeo de esta planta que también se conoce como trébol morado haremos claridad acerca del nombre de esta planta hablaremos de sus características y también hablaremos de sus cuidados acompáñenos hasta el final del vídeo va a estar muy interesante y de nuevo bienvenidos bueno la planta que tengo acá se conoce como oxalis o también se conoce en algunas regiones como trébol morado en realidad esta planta su nombre científico es oxalis curniculata y pertenece a la familia de las oxiláceas hagamos claridad acerca de lo que es la planta de trébol morado esta planta hace parte como les decía de las familias oxis o oxisoláceas a la cual también hace parte la planta de trébol morado la planta de trébol morado es distinta a esta pero se asemejan en su color se asemejan en su estructura y la diferencia más notoria es que la planta de trébol morado su follaje es mucho más grande comparada con esta en su momento tendremos acá un vídeo haremos una publicación en donde hablaremos del propio trébol morado que es muy decorativo tiene unas hojas bastante amplias las los colores de la flor del trébol morado son muy distintas a estas y es una planta que tiene mucha mucha utilidad en jardinería pero de esta que vamos a hablar acá también es una planta que tiene muchas bondades que se ha utilizado mucho por su alta resistencia por sus grandes bondades bien empecemos esta planta como podemos aquí darnos cuenta tiene un volumen bastante importante esta es una planta pequeña tiene más o menos en este momento unos 18 centímetros de altura miremos cómo es su follaje voy a acercarla acá miren el follaje cómo es bueno y qué es notorio en esta planta que su follaje es de color oscuro digamos que sus hojas son de un color morado de pronto cuando son más jóvenes tienen un tono verde pero un tono verde oscuro aquí yo la acerco puede que haya alguna que otra por ejemplo esta que estoy aquí tocando tiene un color verde un poco más claro pero impera el color oscuro en el follaje esta planta comenzando por un verde oscuro y llegando al morado los tallos los tallos son rojizos como podemos aquí ver miren estos tallos como son son tallos rojizos son tallos erguidos y veamos lo que es lo que tiene que ver con las flores son flores de color amarillo son flores pequeñas aquí miren esta son muy bonitas a pesar de que son pequeñas son notorias son flores que tienen cinco pétalos y en su centro llevan un rayado de un color marrón pues acá yo lo distingo pero al acercarlo a la cámara ya de pronto no sé si lo alcancen a notar pero aquí se me desenfoca pero bueno igual ese rayado que llevan las flores en su parte central digamos que a simple vista también es notorio la gran ventaja de esta planta es que las flores contrastan muy bien las flores contrastan muy bonito con este color morado que tiene la planta con este color oscuro y esta planta contrasta muy bien en jardinería con plantas que tengan colores claros colores blancos colores amarillos colores grisáceos la planta contrasta y corta muy bien en la decoración bien qué más podemos decir acerca de su estructura es bastante voluminosa y esta planta como ven tiene múltiples múltiples hojas las hojas digamos aquí va el punto en lo en la cual ella a veces se asocia con la planta del trébol morado y es porque el follaje de esta planta yo aquí lo acerco miren la planta en su follaje es muy parecida a la estructura de un trébol quiero acá acercarla ahí creo que ya pueden notarla bien sino que no quiero que se me desenfoque aquí la estoy acercando no quiero que se me desenfoque ahí ahí podemos ver que las hojas son de tipo acorazonado pero tienen la estructura digamos que tienen la forma como si fuese en un trébol de tres hojas de ahí que esté tan asociada con la planta del trébol morado pero vuelvo y les repito es de la misma familia pero con distintas características y que en su momento vuelvo y les prometo estaremos haciendo la publicación del trébol morado bien hasta acá lo que tiene que ver con lo que es las características vamos a ver enseguida sus cuidados y su mantenimiento bien comencemos por la ubicación de la planta la planta es de pleno exterior eso es importante la plan la planta debe estar sembrada a pleno sol ahora si ustedes de pronto en donde la van a sembrar se dan cuenta que la planta no va a recibir sol de manera permanente o no va a recibir el sol parte del día digamos que la planta puede estar en un lugar en donde no le dé el sol directo pero sí que tenga muy buena iluminación eso es importante eso es fundamental la planta en lo que tiene que ver en cuanto al riego si estamos en climas medios o estamos en climas cálidos recomiendo aplicar riego de dos a tres veces a la semana si son veranos intensos y son calores muy marcados la planta también se puede tener en clima frío la planta tiene buena resistencia incluso la planta puede soportar el frío extremo digamos también que la planta puede soportar las heladas pero no lo puede soportar de manera continua qué quiere decir que si estamos en una época de heladas y toda la semana todos los días de una semana estás se está presentando el tel el fenómeno de las heladas la planta no lo va a soportar a lo que voy es que la planta puede soportarlo uno que otro día de ahí para allá si es constante la acaba totalmente bien la planta si estamos en climas fríos y recomiendo riego una vez a la semana en todo caso la planta debemos ir mirando cuando se nos vaya secando el sustrato que sea el momento de hacer la aplicación del agua la planta tiene digamos cierta resistencia a la sequía la planta tiene esta buena cualidad pero si estamos en un clima medio o estamos en un clima cálido no debemos abusar de la bondad que esta planta nos da si la dejamos aguantarse la planta no da flores correcto puede cambiar el color de su de su follaje la hace ver más palio por lo tanto puede que soporte algo el calor puede que soporte algún algún tiempo sin agua pero debemos estar pendientes de no pasarnos de esa línea en lo que tiene que ver con la aplicación de abono para esta planta recomiendo de ser posible por favor aplicar abono orgánico si podemos utilizar abono químico pero me he dado cuenta que esta planta lo asimila de una mejor manera el abono orgánico porque razón porque la planta tiene los tallos vidriosos quiere decir que por ser por no ser tallos leñosos la planta tiende a ser un poco más delicada con la potencia de los abonos químicos que tienen una reacción más inmediata que los abonos orgánicos por lo tanto recomiendo si es posible apliquen o manejen abono orgánico y aplicarlo una vez al mes la planta tiene mejor comportamiento en jardinería de balcones en plantas colgantes en plantas en plantas de canasta colgantes y también en jardinería de piso que recomiendo desde lo que he trabajado con esta planta que la trabajen en piso corta muy bien como les decía en la intro con plantas de colores claros corta muy bien con ella si la vamos a trabajar en materas colgantes si es importante mirar que como la planta es expansiva ella es una planta de cobertura que cuando ya tenga la planta sembrada en una en una canasta colgante ya tenga caída mirar que la parte en la base de la planta no se vaya a pelar y eso digamos logramos evitarlo es con la buena hidratación y también con la aplicación de abono para que no solamente si está sembrada en una planta de canasta y ya la mata tiene caída de follaje aquí en la base no se vaya a ver totalmente pelado lo que se busca es que en la base también esté generando follaje y esté permaneciendo florecida de hecho la planta tiene también la buena cualidad de permanecer florecida casi todo el año eso es una una gran ventaja para nosotros porque da un contraste muy bonito y siempre vamos a tener por lo general una planta florecida en lo que tiene que ver con plagas y enfermedades me ha parecido una planta excelente casi no tiene plagas ni enfermedades excúlseme por favor de lo que la hemos trabajado pues en realidad que yo haya visto algo alguna plaga alguna enfermedad que la ataque pues en realidad no digamos que el enemigo de ella es los fríos intensos como les comentaba o los calores excesivos que la planta pues ya tiene cierto margen de resistencia a la sequía pero alguna plaga o enfermedad que la ataque que la circunde en realidad no bien es importante que la planta si la vamos a tener sembrada en piso la planta tiende a ser invasiva como les decía ya es de cobertura ella va avanzando poco a poco pero tampoco debemos dejarle que coja mucha ventaja porque si lo hace pues la planta en algún momento puede llegar a ser dominante y taparnos algunas otras plantas que nosotros tengamos en nuestro jardín por lo tanto recomiendo si hacerle podas responde bien a las podas pero siempre controlarla ella mantenerla en su sitio que no se pase del perímetro en donde nosotros queremos que ella permanezca para su decoración y que vaya digamos compaginada o vaya a la par con las otras plantas que están acompañándola a ella para que haya una armonía para que haya una estética bonita en el jardín que nosotros estamos trabajando bien era esto lo que les quería compartir acerca de la oxalis perdónenme en lo que tiene que ver con la propagación la hemos propagado por división de bloque se da muy bien es importante que se tenga agua es importante para que no se marchite como les decía se propaga por división de bloque no más es fragmentar el bloque de tierra de la planta por ejemplo esta planta en su momento ya se podría propagar digamos que de acá se podría sacar una segunda planta algo importante la planta por tener los tallos quebradizos pues digamos con la manipulación constante al moverla al trasladarla se maltrata entonces sí recomiendo que cuando estemos haciendo la siembra en lo posible tratemos de manejar plantas que no estén muy altas correcto para que el maltrato el daño mecánico sea mínimo para esta especie bueno ahora sí me despido ha sido un gusto para mí haberles compartido estos conocimientos un gusto saludarlos les habló andrés rincón y nos veremos en una próxima publicación muchos éxitos para todos y hasta pronto